saludos y bendiciones señores gracias por acompañarnos les saluda su compañero de su canal amigo el garrobero tv hoy venimos verdad una aventura hasta el bosque nacional verdad se llama nacional forest los ángeles y hemos venido aquí vemos que hay mucha nieve en esta aventura nos acompaña ángel peso pluma nos acompaña dina la piri detrás de cámaras y señores gracias por acompañar a su canal amigos en esta nueva aventura saludos y bendiciones bueno señores andamos aquí en el recorrido con ángel un poco verdad revaloso porque hay bastante nieve ángel también aquel morro que me acompañó la vez pasada también conocido como espeso pluma así que vamos a darle aquí señores a ver si podemos llegar verdad al recorrido que hemos planeado en estas montañas verdad de aquí d los ángeles que están verdad ya con bastante nieve así es que la misión de nosotros vamos a explorar un poquito en esta nueva aventura ya vemos verdad que aquí en este pequeño riachuelo la nieve que se está derritiendo está ya pasando por acá vamos a darle con mucho cuidado aquí podemos apreciar miren viene de ahí así que vamos a darle aquí para allá señores esperando verdad que podamos concretar nuestro recorrido está un poco revaloso pero pues así son las aventuras señores las aventuras al extremo con este gran frío por allá viene mi compa ángel también conocido verdad como peso pluma también nos acompaña verdad la piri pero ella se fue por otro lado porque aún verdad no se ha recuperado al 100 de de su rodilla que la tiene lesionada así es que vamos a dejar verdad que ella repose para qué para las próximas aventuras que tenemos planeado que nos puede acompañar aquí vemos miren señores podemos apreciar acá las huellas de oso acá pasó el oso miren aquí se fue el oso por el camino pero en esta aventura señores venimos preparados el ángel verdad trae ahí su mira su machete aquí ya está más gruesa la nieve señores miren qué chulada señores un amigo por ahí verdad que se suscribió a nuestro canal andaba buscando a doña a doña blanca le informamos mi amigo que nosotros lo encontramos gracias a todas las personas verdad que se suscribieron en estos días a nuestro canal y nos motivan verdad a seguir adelante nos apoyan verdad dándole seguimiento a nuestra página a nuestro canal en youtube quiere ver también aventura verdad también con nosotros ahí en youtube en tik tok ponemos fragmentos en facebook y en instagram miren señores aquí las únicas huellas que vemos una de los animales que han pasado así es que aquí vamos señores miren qué lindo se mira el sol entre medio de los pinos algo muy bonito aventuras diferentes así es que gracias verdad nuevamente a todos los que se acaban de suscribir a nuestro canal a los que no se han suscrito verdad les invitamos señores que se suscriban a nuestro canal es completamente gratis y nos motivan verdad a continuar haciendo más aventuras verdad a las cuales verdad compartimos con ustedes aquí como que hemos encontrado una carretera aquí es una calle así está mejor porque así podemos verdad caminar más a gusto así es que continuamos en este recorrido señores miren hay unos secoyas aquí hemos encontrado unos secoyas también viene peso pluma con frío pero ahí anda miren hoy se anda armado el morro un machete que fue patrocinado por el suegro el suegro nos trajo este machete hoy que vino verdad de allá de El Salvador así es que gracias verdad por ese machete nos va a servir de mucho en nuestras aventuras cuando hacemos fogata picamos leña y todo eso lo vamos a usar aquí vemos verdad que ya vino más personas aquí vemos huellas ya no solo de animales sino también de de personas así es que esto es lo que vivimos nosotros señores en nuestras aventuras saludos a Pedro el garrobito saludos a Catherine a su familia hasta allá verdad hasta el valle de San Fernando California señores como se llama tu compa el que se acaba de suscribir a nuestro canal saludos al compa Carlos verdad que está empezando también igual que nosotros con su canal que no se desanime que le eche ganas y que tal vez más adelante podemos hacer verdad una colaboración para hacer verdad un video de las aventuras que nosotros llevamos a cabo así es que que no se desanime que le eche ganas y ánimo como dicen verdad así está señores miren que lindos los espinales hay para allá miren ve que chulada lindura algo muy hermoso así es que gracias verdad por acompañarnos señores en esta aventura su canal amigo el garrobero tv su compa enogro mero y también su compa ángel verdad alias el ya no tiene alias este alias el pesillo pesillo pluma señores de la tribu de los Cheyene este morgo es nativo de aquí para él pues no hay problema verdad estos estos climas así es normal para él pero para nosotros pero para nosotros si está fresco hey miren encontramos aquí como una pila uuuh es como una pila no bueno síganos señores acompañando hemos llegado a otra área señores aquí en esta montaña donde hay bastante nieve ya miren mucha mucha nieve así que andalán explorando cómo está la situación ahí va por esos rumbo así es que no queda más que agradecerle verdad por apoyarnos somos nuevos verdad en la plataforma pero pues nos gusta verdad lo que es las exploraciones y lo que es las aventuras muchas de ellas pueden ser al extremo verdad hoy pues yo le dije a este muchacho hey lleva suéter papá porque tengo entendido que está un poco fresco por donde vamos así es que así está la cosa señores así que vamos a descender por acá vamos a tratar de ir aquí donde están estas piedras y por allá vemos verdad un secoya que como que tuvo un accidente miren que lindo miren aquí señores algo lindo precioso así es que gracias verdad saludos bendiciones a usted verdad que nos apoya en el canal señores y que nos motiva a todos esos nuevos suscriptores gracias por el apoyo que nos han brindado ahorita vamos a ver que encontró ya el compa peso pluma él tiene bastante conocimiento de esto señores porque su tribu miren hay calidad miren por si se viene la nevada ahí la podemos pasar miren ahí está peso pluma señores miren como está aquí enfrente de aquí donde estamos con peso pluma bueno señores vamos buscando ya la salida ya anduvimos aquí verdad un buen ratito aquí explorando viendo como están estos grandes espinales señores miren que hermosura la señora Blanca Nieves como dijo mi compa se ha dejado ver dentro de las montañas verdad de los ángeles y así es que aquí andamos señores gracias verdad por ser parte de esta aventura la cual verdad llevamos a cabo con mi compa ángel y tras de cámara verdad también se encuentra tras de la edición y todo eso se encuentra Piri verdad gracias a ella verdad que nos ayuda en todas las ediciones editar los videos en hacer todo lo posible para que esté en verdad de la mejor calidad así es que miren señores otro secoya miren vamos a ir a enfocar un poco ese secoya que es un poco raro verdad ver acá secoyas vamos a tratar también verdad de en este año si dios nos presta la libertad vamos a ir verdad como en mayo allá al parque nacional secoya miren señores secoya calidad miren que lindo te compás y así está señores esto acá bastante nieve así es que vamos a seguir el recorrido bueno señores ya fuimos a dar el reconocimiento por ahí arriba miren todo está muy lindo muy bonito el sol verdad nos está haciendo buen día a pesar de que el clima está como 25 grados Fahrenheit está bastante fresco y pues hay bastante viento algunas áreas miren no tiene nieve otras áreas tiene bastante y así verdad por allá cuando anduvimos allá en lo más alto si hay bastante nieve acá hay un poco menos pero pues está bien fresquito aquí vamos con el compa Ángel que nos acompañó esta aventura verdad por allá nos está esperando en el vehículo mi media naranja pues le menciono verdad que anda un poco lesionada todavía no está al 100 y pues mejor verdad que se recupere porque tenemos planeado verdad muchas aventuras para este año nuevo señores que estamos aún verdad iniciando aquí está bien difícil para bajarlo miren entonces vamos a ir a dar la vuelta por allá porque ahí corremos peligro yo voy a ir a dar la vuelta miren aquel como allá miren 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 yo voy a darle vuelta por acá porque bueno señores vamos buscando ya la salida ya el ángel ya le avanzó bastante va por el otro lado porque se le hizo más fácil bajar por aquella montaña que estaba cubierta de nieve nosotros verdades dimos mejor una vuelta para poder evitarla así es que gracias por acompañarnos verdad en esta aventura aquí desde national forest los ángeles calidad verdad qué bonito quisiéramos ir hasta allá arriba pero está duro para ir hasta allá estoy tomando unas fotos para para compartirlas con las otras personas que nos siguen verdad en las otras plataformas en instagram en tiktok en facebook así es que gracias verdad a todos ellos acompañarnos y brindarnos verdad su respaldo miren viejo ya estoy más macizo digo que así es que mejor evito verdad la fatiga me voy por acá miren despacito aprecio estos árboles verdad que ya están en el suelo que por una o por otra razón verdad ya están miren esto es bonito señores andar en estas aventuras nada más que los zapatos que andamos no son los velos adecuados para andar aquí en la nieve pero si seguimos andando aquí tenemos que agarrar algo verdad para para andar al 100 miren este árbol que un día estuvo brindando sombra hoy ya está descansando señores miren como se mira todo esto hay calidad bien hermoso ya nos aprecia podemos apreciar el sol así es que ya de este otro lado está más bien porque ya no hay mucha nieve así que vamos a cruzar de este lado y buscar verdad allá donde tenemos el vehículo miren qué bonita la naturaleza lado derecho nieve lado izquierdo no tenemos nada miren ya se deshizo porque esta nieve creo que cayó quizás hace unos cinco días y no ha vuelto a caer así que ya se está derritiendo verdad así que vamos a avanzar señores para llegar donde tenemos el vehículo aquí vamos avanzando señores ya vamos de bajada aquí con cuidado con mucho cuidado bajando porque peligrosos los accidentes aquí no hay señal de ningún móvil miren cuando se derrite la nieve qué bonito ahí va un pequeño vaso de agua con cuidado aquí porque aquí podemos ver huellas miren de de venado y aquí está el agua que les mencionaba que se derrite la nieve y de ahí es donde venimos señores de allá arriba y pues tenemos que seguir avanzando buscando la salida porque ya el ángel ya lo ganó bastante el peso pluma ya va bien avanzado así es que tenemos que buscar la salida y encontrarlo y gracias verdad por andar con nosotros en estas aventuras señores miren allá si mira más agua corrida vamos a tratar de de bajar por aquel lado allá para ver dónde está el agua así es que acompañenme señores porque el ángel ya no me acompaña a ver qué se me hizo espero que no lo haya agarrado un coyote por allí o un oso miren aquí está el agua señores esta es la nieve que se está derritiendo podemos apreciar aquí viene nosotros venimos de allá arriba de las montañas así es que vamos continuando ya buscando la salida así es que saludos bendiciones gracias por acompañarme acompañarnos verdad al canal el carrubero tv su compa no romero siempre aventurándose en diferentes lugares verdad y si un día usted nos quiere acompañar se pone de acuerdo con nosotros nos puede escribir verdad y con gusto nos ponemos de acuerdo y vamos a algún lugar verdad que usted tenga en mente o alguno que nosotros verdad vamos a ir a visitar así es que vamos buscando ya la salida señores porque está bien frío señores gracias por haber llegado verdad al final de este video gracias por habernos acompañado en esta aventura con su canal amigo el carrubero tv su compa en el romero desde national forest los ángeles así es que muchas gracias verdad por su apoyo saludos y bendiciones gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.